Buen inicio de semana y bienvenidos a nuestro canal les dejamos nuestro más reciente vídeo comenzamos el pasado martes primero de marzo león recibió al monterrey partido correspondiente a la jornada 8 de la liga mx las escuadras dividieron unidades estas fueron las alineaciones de este encuentro las sorpresas fueron mena y ambriz como titulares personalmente siento que ha sido el mejor partido de león en el actual torneo donde se trabajaron mejores oportunidades de gol sin embargo faltó el último pase a la red el dt interino hugo norberto castillo había alertado hace unos días jugar ofensivo contra el león sin embargo monterrey no arriesgó mucho y jugó bastante ordenado pero también fueron sorprendidos con balones al área en jugadas de saque de banda el partido estaba por concluir y los regios tuvieron una última oportunidad para ganar el encuentro desde el manchón penal para nuestra causa esmeralda rodocota siguen un plan increíble ahora pasamos a la información del pasado viernes en la frontera león se presentó con un cuadro alternativo las novedades en las alineaciones fueron los cuatro canteranos villa ambriz rodríguez y armando león nuestro equipo se encontró en varias oportunidades frente al arco parecía canchar por momentos y finalmente encontró el gol en los botines del patrullero elías hernández de esta manera se ganó por la mínima diferencia la segunda mitad me pareció bastante similar a la ida ante el guastetoya en guatemala esperamos que para el próximo duelo en la liga de campeones se logren maximizar las oportunidades de gol ante un rival que no será nada fácil aunque por cierto nos trae lindos recuerdos de aquella final de la leeds cup en la que los verdes se trajeron la copa esta semana reservamos nuestro pronóstico para los próximos duelos lamentamos profundamente los hechos ocurridos en querétaro esperamos que esta situación no vuelva a ocurrir en ningún deporte temporalmente la jornada número 9 ha sido suspendida esperamos mano dura por parte del presidente de la liga mx bien amigos eso es todo por hoy gracias por ver este vídeo